Nuestro hermano Salvador Gómez, dando una predicación, les decía, a ver hermanos, ¿qué dijo el padre en la misa de la semana anterior? Entonces te da así, no se acuerdan, ¡qué vergüenza! Pero la verdad es que ni yo no me acuerdo. Así es que ya vamos a decir como yo sea, ni que tuviera tanta memoria. Mis hermanos, lo importante de esto es que nosotros vayamos estudiando, este maravilloso libro, a mí me encanta. Nosotros en el grupo de oración donde Dios me ha puesto a mí como servidora, ya hicimos una gracia para ti justamente en los meses de octubre y noviembre del año anterior. Compartimos esta enseñanza, el seminario Una Gracia para Ti, y fue maravilloso porque es tan importante el poder nosotros formarnos en una gracia para ti. Vamos a tomar la Palabra de Dios en Génesis. La semana anterior el tema era un Pentecostés bíblico. El tema se llama un Pentecostés bíblico. Hoy tenemos el tema el Pentecostés personal. Pentecostés bíblico, ¿qué podríamos decir? Como en teoría, ¿qué podemos decir del Pentecostés bíblico? Pues que el Pentecostés ya se celebraba en el Antiguo Testamento, y que ahora nuestro Pentecostés actual se da desde que María Santísima, junto con los apóstoles, estuvo orando, y que llegó, llegó el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles, sobre todos quienes estuvieron ahí reunidos y recibieron el poder. ¿Qué pasó con San Pablo? Solamente por hacer memoria, salió con toda la fuerza que estaban ahí escondiditos, con miedo de que les vayan a hacer lo mismo que a Jesús, salió, ¿y qué pasó? Jesús predicó el Evangelio, predicó a Jesús vivo, resucitado, y tres mil personas se convirtieron ese día. Este es el poder del Pentecostés, pero desde allí estamos invitados a vivir un Pentecostés personal. Pero para ello, vámonos a ir primero a Génesis 1. ¿Ya lo tiene? Vamos al primer libro. Ya, sí, ya. Génesis 1.1, voy a darle turno. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión. Y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Nos dice que todo era oscuridad, que todo era caos, y que lo que había ahí era el Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas. ¿Cuántas veces hemos cantado esta alabanza, no es cierto? Que el Espíritu de Dios, que el Espíritu aleteaba sobre las aguas, y todo así, muy bonito. Pero vamos a la profundidad del versículo, y vamos a relacionarlo con nuestra vida. ¿Cuántas veces hay oscuridad en nuestras vidas? Todo momento. Todo momento, dice la hermana, ¿verdad? A veces nosotros vivimos diferentes tipos de oscuridad, pero hay oscuridad en nuestra vida. Somos así como cuando el sol refleja a la tierra, y una parte está calientita y llena del calorcito, y la otra está en oscuridad. De igual manera, entonces la luna también, a veces está brillante, y detrás de la luna, ¿qué hay? Oscuridad. Así somos nosotros. Nosotros también tenemos luz, y tenemos oscuridad. Pero si el Espíritu Santo, en el principio de la creación, ya aleteaba sobre las aguas, ¿será que Dios ha mandado al Espíritu Santo para que esté a un ladito, o para que también esté en nosotros, con nosotros, aleteando ese mismo aleteo que da vida? Porque después en el Génesis, ¿qué pasa? La creación. Entonces Dios crea lo que es los cielos, la tierra, los animales, todo lo hermoso en donde nosotros vivimos, lo creó Dios, por el poder del Espíritu Santo. Lo que significa que el Espíritu Santo siempre ha existido, y es Dios. Ahora, nosotros tenemos que vivir un Pentecostés personal. El Pentecostés ya sabemos qué es, la venida del Espíritu Santo. Eso es Pentecostés. ¿Y qué es lo que la renovación, cuál es el objetivo de la renovación? ¿Cuál es el anhelo de la renovación? ¿Cuál es? Avivar el Espíritu Santo. Ya, avivar el Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Qué más es el Pentecostés? ¿La renovación qué quiere a través del Pentecostés? Un cambio. Tener un Pentecostés. Amén, hermanita. Sí, sí, todo está bien. Pero el llamado de la renovación a nosotros, como miembros de la renovación, es a que vivamos un diario Pentecostés. Entonces, si yo quiero vivir un diario Pentecostés, ¿eso qué significa? Que yo tengo que estar en un contacto diario con la persona del Espíritu Santo. Entonces, tiene que darse una amistad. Más que yo, venirles a enseñar es que nosotros vivamos la experiencia del Espíritu Santo. ¿Alguna vez han tenido algún amigo? Sí, ¿verdad? Muchos. Sí, muchos amigos. Qué bonita que es la amistad. ¿Alguna vez nos hemos enamorado? También. También, ¿verdad? Muchas veces. También. Y cuando estamos así en esa amistad y tenemos una amiga, una mejor amiga o un mejor amigo, ¿cómo es la amistad? Es una relación diaria, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué comiste? Vamos a tomar una colita, vamos a las achipapas, vamos a las uñas, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, la amistad nos une en cosas que tenemos en común. No sé, nos gusta ir al cine, nos gusta irnos a tomar, qué sé yo, los varones también una cervecita de pronto. En la amistad, yo hago cafecito, vamos, vamos, nos vamos de paseo, nos vamos, o sea, compartimos cosas en la amistad. Y qué bonita que es la amistad. Así, debo tener yo mi amistad con el Espíritu Santo. Al momento en que yo tengo esa amistad con el Espíritu Santo, entonces vivo un Pentecostés personal. Porque el Pentecostés personal tiene también otro objetivo, y es que yo viva en conversión. El Pentecostés personal tiene el objetivo de que yo viva en conversión. Y todo bien bonito, ¿no? Igual cuando uno se enamora, y que las cartas, que las rosas... A ver, antes era así. Antes era con cartas, antes era como... Así como que más romántico, digo yo. Ahora, yo que tengo adolescentes, realmente sí me quedo un poco sorprendida de la dinámica del enamoramiento, como es ahora, ¿no? Las jovencitas están... Excepto la mía, porque la mía es súper tímida. Sí. Entonces, mi hija tiene 17 añitos, y las chicas que les rodean a mis dos varones, el uno tiene 15 y el otro tiene 12, ya va a cumplir 13. Entonces, es una situación que la una chica le manda una cartita y que la otra también le manda y que el otro le invita al recreo y que el otro... O sea, lo que hacían los varones antes. Hacen las medianas ahora. Ahora, hacen las chicas, ¿no? Y para ellos es tan normal. Y cuando yo empiezo a revisar los uniformes y corazones, como que te amo, y yo, ¿qué? Tiene 12 años, por favor. Pero es la emoción, ¿verdad? Es la emoción de la relación. Es el amor de la emoción. ¿Cómo van descubriendo esos sentimientos? De la misma manera, el enamoramiento nuestro debe ser así. ¡Emocionante! O sea, yo tengo que estar emocionado porque tengo esa persona en mi vida que es el Espíritu Santo. Pero no nos emocionamos por esas cosas tan, digamos, chiquititas o pasajeras como somos cada uno de nosotros. Sino que nos enamoramos de las cosas trascendentales. Nos enamoramos de la conversión, de nuestra transformación. Nos enamoramos de la eternidad. Porque si nosotros bien estamos aquí es por un tiempito. Y luego, cuando nuestro Señor vino y estaba aquí en la tierra, y Él en el Evangelio en San Lucas en el capítulo 42 exactamente va a decir he venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo dice la palabra. ¿A qué fuego se refiere, Señor? Al fuego del Espíritu Santo y la pasión. Miren, acabamos de pasar la hermosa temporada de la Navidad. Y ya nos va a venir esta temporada de la Semana Santa de acuerdo a la liturgia de la Iglesia. Pero nosotros vamos viviendo cada tiempo, cada tiempo nos va impactando a cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo nos lleva a vivir estos tiempos con mayor intensidad. Pero es un tiempito. Luego llegará otro. Y luego llegará otro. Y luego tendremos que otra vez vivir la Navidad. Pero ¿sabe qué? Cada uno es igual. Pero usted ya no es igual. Usted ya no es igual porque usted ahora vive con ese amigo que es su Dios, su Señor, el Espíritu Santo. y el Espíritu Santo transforma, levanta, anima, convierte. Y es por eso que cada día tenemos que clamar al Espíritu Santo con nuestra mente en el cielo. O sea, Dios mío, ¿quién quiere irse al cielo? A ver, levante la mano. Todos. El que no levanta no quiere irse al cielo. ¿No es cierto? Ahora, ¿quién quiere morir hoy? Ya no levantaron la mano. No, Dios cualquiera de nosotros. No, todavía no. Sí sabe que para ir al cielo tiene que morir. ¿Verdad? Porque vivo no se va. Exacto. No hay ni otra. Para irnos al cielo tenemos que morir, dejar este cuerpo mortal. ¿Estaremos preparados? Si Dios nuestro Señor nos llamara hoy, ¿estaremos preparados? No. Tal vez no, tal vez sí, solo Dios sabe. Entonces, el Espíritu Santo ¿para qué viene? Viene para prepararnos. Para prepararnos a eso que sí es lo único seguro. ¿Me ganaré la lotería? No sé. ¿Me compraré un carro? No sé. ¿Me iré a Estados Unidos? No sé. Lo que sí sé es que algún día mi Señor me va a llamar y me voy a ir con Él para la vida eterna. Entonces, esa tiene que ser mi alegría. Esa tiene que ser mi esperanza. O sea, cuando me llegue la hora yo me voy con mi Señor porque Él ya me salvó. Recuerde que Dios ya nos ha salvado. Pero depende de mí. Diga, depende de mí abrazar, ¿abrácese? Abracese, ¿sí? Abrazar la salvación. Depende de mí abrazar la salvación. Porque si yo no abrazo la salvación, ¿qué va a pasar si no me salvo? ¿Qué es lo contrario? La condenación. ¿Me condeno? Claro. Así de sencillo. Ahora, en el catecismo nosotros aprendemos que nosotros tenemos tres enemigos. Y dentro de la renovación también nos formamos y nos volvemos a acordar de esos enemigos. Si no se acuerda yo le voy a decir cuáles son. El mundo, la carne y el demonio. Nosotros tenemos tres enemigos. No es que nos vamos a profundizar, a ponernos a profundizar sobre ellos, pero, pues tenemos que ser muy conscientes si nosotros vamos a estar en este anhelo de llegar al cielo. Nosotros, a ver, ¿qué tiempo tiene la persona más nuevita aquí? ¿Cuánto tiempito? Poquita. Dos meses. Tiene. Dos meses. Es ese cuando empezamos, ¿no? No, bien. Tiene un seminario. Allá, en el seminario. ¿Hace el punto? Sí, sí. Ah, mi hermano también. Maldita. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Bueno, son los frutos de la evangelización. Son los frutos de la evangelización. Dios es bueno siempre y siempre Dios es bueno. Entonces, nosotros empezamos un proceso de conversión. Acordémonos que es la conversión. ¿Se acuerdan cuando estabas en la escuela? Giro. 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 Dere. Todos así. Giro la izquierda. Esa es la conversión. Pero, de la misma manera, la conversión espiritual es un cambio de vida. Una transformación. Es un giro. Un cambio de vida. Y para eso, esta bendita corriente de gracia, de la renovación carismática, motivada para el Espíritu Santo, ha llegado a su vida. a cada uno de ustedes y de mi vida, mi hermano, para que se produzca esa transformación. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y quiere salvarnos. O sea, quiere ayudarnos a abrazar esa salvación porque Él ya nos salvó. Entonces, voy a dar lectura. Ponga mucha atención. A ver, cierre un ratito sus cuadernitos, cierre la Biblia y ponga atención a la lectura que voy a darle hoy. Todo bonito, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, todo emocionante. Él es amor, Él es mi consolador cuando estoy sufriendo. Él es mi abogado cuando estoy en tentación. Él es mi alegría cuando estoy en tristeza. Él es mi todo. Él es mi todo. Pero también Él me da el conocimiento de con quién tengo que luchar yo. Y en esa lucha, Él me acompaña. Porque nos mandaron una carta. Carta del Espíritu del Mal. Te vi ayer cuando comenzabas tus tareas diarias. Te levantaste sin orar a tu Dios siquiera. En todo el día no hiciste nada de oración. De hecho, ni recordaste bendecir tus alimentos. Eres muy desagradecido con tu Dios. Y eso me gusta de ti. También me agrada la enorme flojera que demuestras en lo que se refiere a tu crecimiento religioso. Rara vez lees el Evangelio y cuando lo haces estás cansado. Oras muy poco y muchas veces recitas palabras que no meditas. Por cualquier pretexto llegas tarde o faltas a tus reuniones o faltas a tus reuniones de formación. Si es que las tienes. ¿Y qué decir de tus quejas al cooperar en la evangelización y el diezmo? Todo es útil para mí. No puedo describirte cómo me alegra que en todo este tiempo que estás siguiendo a tu Dios no hayas cambiado tu manera de comportarte. Tantos años y sigues como al principio. Crees que no tienes nada que cambiar. Me encantas. Recuerda que tú y yo hemos pasado muchos años juntos y aún te detesto. Es más, te odio porque odio a tu padre. Solamente te estoy usando para molestarlo. Él me echa del cielo y yo voy a utilizarte mientras pueda para vengarme de él. Mira, ignorante, Dios te ama y tiene grandes planes preparados para ti. Pero tú eres tan idiota y tan ciego que me has cedido tu existencia y yo voy a hacer que vivas un verdadero infierno en vida. Aún estaremos juntos doblemente y esto realmente va a dolerle a tu Dios. Con tu cooperación voy a mostrar quién es el que realmente gobierna tu vida. Con todos los momentos rendidos que nos hemos pasado disfrutando muchas películas para adultos y qué decir de las veces que hemos ido a los espectáculos en vivos. Aquel día con tu debilidad con aquella personita simpática que bien nos lo pasamos. Pero más me agrada que no te arrepientas sino que reconozcas que eres joven y tienes derecho a gozar la vida. No hay duda eres de los míos. Disfruto mucho de los chistes colorados o verdes que cuentas y tú te ríes por lo gracioso de ellos. Yo me río de ver a un hijo de Dios participando en eso. El hecho es que ambos lo pasamos bien. La música vulgar y de doble sentido que escuchas me encanta. También disfruto mucho cuando difamas y te rebelas contra tu Dios. Me siento feliz cuando te tomas una pastillita para que puedas aguantar bailando toda la noche y cuando bebes mucho alcohol hasta acabar borracho. Cómo lo disfruto. Ciertamente cuando vas y te diviertes sanamente me desilusionas. Pero no hay problema siempre habrá otra oportunidad. Hay veces que me haces servicios increíbles cuando das malos ejemplos a los niños o cuando les permites que se desvíen de su inocencia por medio de la televisión o cosas por el estilo. Son tan perceptivos que fácilmente imitan lo que ven. Te lo agradezco mucho. Me gusta verte perder el tiempo a veces con los mensajes de whatsapp y con las redes sociales. Me complace que no puedas dejar de pensar en tu teléfono móvil ni siquiera un rato ya que así dejas de pensar en Dios. Lo que más me agrada es que rara vez tengo que tentarte. Casi siempre caes por tu cuenta. Tú buscas los momentos propicios. Te expones a situaciones peligrosas. Tú buscas mis ambientes. Si tuvieras fuerza de voluntad cambiarías de ambiente y de compañías. Recurrirías a los sacramentos y entregarías realmente tu vida al que dices llamar tu Dios. Y aún vivir más el resto de tus años bajo la guía del Espíritu Santo. Me encanta cuando a la persona que quieres la haces sufrir nada más por quedar bien con tus amigos. Así se hace. Al fin y al cabo tu imagen en el mundo importa mucho. ¿Verdad? No acostumbro a enviar este tipo de mensajes pero eres tan conformista espiritualmente que no creo que vayas a cambiar. No me malentiendas aún te odio y no me interesa en lo más mínimo si con tu manera de comportarte me haces quedar en ridículo a Jesucristo. tu enemigo que te odia. Mis hermanos cuando me leen a mí por primera vez esta carta sí que me quedé impactada. Realmente me hizo pensar mucho cómo es que estoy llevando mi vida de conversión. No es una carta fácil es muy impactante y muchos puntos no todos pueden darse en algunos de nosotros y es muy triste y a mí hasta me dio ganas de llorar por muchas situaciones que sí nos pasan que tal vez son muy sutiles en nuestra vida pero que esta carta nos hace reaccionar el demonio que tiene su traducción que es piedra de tropiezo satanás significa piedra de tropiezo diablo significa el tentador entonces existe y existe y quiere que nos condenemos quiere lo contrario de lo que busca y anhela el Espíritu Santo y a veces nosotros somos tan débiles sí débiles pero más que débiles somos apáticos conformistas mediocres en lo que hacemos san pedro salió y convirtió a tres almas con el poder del Espíritu Santo y es el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros cuando lo recibimos en el sacramento del bautismo cuando lo confirmamos en nuestra confirmación y cuando lo experimentamos cuando hemos asistido a un seminario de vida en el Espíritu Santo cuando nos impusieron las manos ahí nosotros recibimos esa actualización del poder del Espíritu Santo que acompañada de todo el crecimiento espiritual nos da la capacidad de desarrollar dones y carismas que Dios nos ha dado ya en nuestro bautismo entonces si tenemos estos tres enemigos y tenemos que ser conscientes pero también tenemos que ser conscientes de algo dice un teólogo que el demonio está atado y la palabra va a decir que es como león rugiente que está rondando como león rugiente entonces si este personaje está atado y yo me mantengo lejos ¿podrá dañarme? no no me puede dañar más sin embargo si yo me acerco miren que es la voluntad del hombre o sea si yo me acerco a este ser malvado entonces yo me acerco y si me puede dañar entonces ¿de quién va a depender? de nosotros exacto él no tiene poder sobre mí fue vencido en la cruz pero si tiene huestes y potestades a su servicio eso si es real también entonces nosotros ¿qué vivimos? vivimos una batalla espiritual cada día mi hermano cada día estamos en batalla espiritual por eso la necesidad de clamar su presencia cada día apenas yo me despierto qué sé yo cinco y media seis seis y media entonces abro los ojos y mis primeras palabras tienen que ser ven Espíritu Santo buenos días Espíritu Santo Espíritu Santo lléname de ti avívame con tu presencia el Espíritu Santo es ese precio alto que pagó Jesús en la cruz cuando Jesús mis hermanos fue encarnado en la Navidad que celebramos tan maravillosamente en la Navidad y luego creció y se volvió un hombre y empezó su ministerio de predicación y luego tuvo que pasar por su pasión dolorosa que nos quiebra y nos transforma y tuvo que pasar por eso mi hermano ¿sabe para qué? para salvarnos sí mi hermano para salvarnos el ya hizo una parte pero la otra parte es para enviarnos el Espíritu Santo cada gota de sangre y agua que él derramó fue para que usted y yo experimentáramos el poderoso amor del Espíritu Santo ese Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros porque está en usted diga el Espíritu mora en mí el Espíritu mora en mí el Espíritu mora en mí él es mi defensor él es mi descanso él es mi consolador él es mi consolador él es mi abogado él es mi abogado él es mi gozo él es mi alegría él es mi razón de vivir él es mi razón de vivir el Espíritu Santo es el plan perfecto de Dios para que nosotros abracemos la salvación que él ya nos dio en la cruz o sea no existe otra razón por la que él sufrió tanto murió fue vituperiado fue babofeteado le clavaron en la cruz y resucitó y se fue para enviarnos el Espíritu Santo por eso su palabra le dice tengo que irme o sea que si no me voy no viene el paráclito o sea me tengo que ir porque va a venir el que ustedes necesitan entonces esa es la relación del Pentecostés personal o sea así con mi amigo el que está a mi lado mi compañero así tiene que ser esa relación vamos a irnos al libro de Romanos 8 del 26 y 27 en el Nuevo Testamento en la carta de San Pablo a los romanos 8 del verso 26 voy a dar lectura voy a dar lectura 8 1 8 26 27 27 27 27 27 va a decir la palabra de Dios en el libro de Romanos somos débiles pero el Espíritu viene en nuestra ayuda no sabemos cómo pedir ni qué pedir pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende estas aspiraciones del Espíritu pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios palabra de Dios de la palabra dice que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda porque nosotros no sabemos qué pedir porque cuando cuando nosotros nos dicen la palabra y la promesa de Dios dicen pide y se te osará pide y se te osará a ver con mi mente humana qué voy a pedir a ver a ver Diosito dame trabajo a ver Diosito que pueda pagar mis deudas a ver Diosito qué más pido qué más pido sí verdad de pronto tengo un proyecto de comprarme un terrenito de pronto un carrito de pronto quiero viajar o simplemente tener una buena economía o sea pido o sea pide y se os dará ¿no? pero dice que el Espíritu Santo viene en mi ayuda porque yo no sé pedir porque de pronto lo que necesito es un corazón que sepa perdonar porque de pronto lo que necesito es ser dócil ser más menos bravo más tolerante no ser soberbio o sea de pronto eso es lo que yo necesito y necesito mucha sabiduría sabiduría es lo que yo necesito acuérdense cuando el rey Salomón ¿sí se acuerdan del rey Salomón? muy famoso en el antiguo testamento ¿verdad? estuve en un grupo de oración que no se acordaban del rey Salomón y eso me preocupó mucho el rey Salomón el hijo del rey David entonces le dice ¿qué es lo que quieres? ¿qué quieres? puedes pedirme riquezas puedes pedirme prosperidad me puedes pedir sabiduría me puedes pedir fama y entonces Salomón ¿qué le dice? Señor dame sabiduría ¿sí? no quiso riquezas no quiso fama pero Dios al ver ese corazón humilde y sencillo le dice tú me has pedido sabiduría y con ella viene la riqueza y con ello viene la fama entonces ya no vamos a pedir un carro ni una casa ni un viaje exacto ¿qué vamos a pedir? sabiduría y si usted empieza a leer el libro de la sabiduría usted se va a encontrar que la sabiduría es el Espíritu Santo si usted empieza a escudriñar la palabra de Dios usted se va a dar cuenta que es el Espíritu Santo entonces si yo pido sabiduría estoy pidiendo venga Espíritu Santo porque si tú me das sabiduría entonces me viene la inteligencia yo soy inteligente porque soy hijo de Dios entonces mi sabiduría se amplía mi inteligencia se amplía y soy capaz de crear soy capaz de solucionar problemas soy capaz de entender los problemas soy capaz de crear porque la sabiduría ya no es la humana es la que viene de Dios y Dios que nos dice en su palabra si yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en la abonanza no después de muertos aquí porque conocerle a Jesús en la tierra es vivir un pedacito de cielo aquí en la tierra entonces nosotros esa es hoy no me puedo olvidar todos los días tengo que decirle ve el Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo que transforma el Espíritu Santo que cambia se han visto por lo general son los hombres los que tienen el corazón duro duro hecho piedra pero aquí tenemos dos varones significa que Dios cumple su promesa ella cambió esos corazones de piedra en un corazón de carne un corazón que late un corazón que tiene que se hace dócil a los malamientos de Dios entonces después serán más varoncitos serán los esposos serán los hijos serán los nietos porque así Dios es bueno Dios permite la conversión y los milagros de nuestras familias y los milagros de nuestras comunidades de oración todo por el poder del Espíritu Santo pero yo primero tengo que tener esa amistad nos va a decir más abajito no más arribita en 5 en el mismo libro de Romanos en el verso 5 17 vamos a voy a dar lectura desde el verso 5 solo de la vuelta a la Biblia a la página anterior nada ya dice el Espíritu nos guía los que viven según la carne no piensan más que en carne y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne mientras que el Espíritu anhela vida y paz los proyectos de la carne están en contra de Dios pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios ustedes ya no están en la carne sino que viven en el Espíritu pues el Espíritu de Dios habita en ustedes si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo este no le pertenecería pero Cristo está en ustedes y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado el Espíritu es vida por haber sido santificado y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita entre ustedes entonces hermanos no vivamos según la carne pues no le debemos nada si viven según la carne necesariamente morirán más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios entonces no vuelvan al miedo ustedes no recibieron un Espíritu de esclavos sino el Espíritu propio de los hijos que nos permite gritar abajo o sea Padre el Espíritu asegura en nuestro Espíritu que somos hijos de Dios siendo hijos somos también herederos la herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo y si hemos sufrido con Él estaremos con Él también en la gloria palabra de Dios te alabamos Señor te alabamos Señor y nos habla bastante de las obras del Espíritu y nos habla bastante de las obras de la carne pero el Espíritu ya está en nosotros así es que se contraponen se contraponen el Espíritu y la carne pero para tener más para nosotros estar más claros de lo que es la carne siempre volvamos a repasar y vámonos al libro de Gálatas en el capítulo 5 para que nosotros no lo olvidemos nos va a decir en Gálatas 5 verso 19 Gálatas 5 verso 19 nos va a decir cuál es la verdadera libertad es fácil reconocer lo que proviene de la carne fornicación impurezas desvergüenzas culto de los ídolos y hechicería odios iras violencias celos furores ambiciones divisiones sectarismo envidias borracheras orgías y cosas semejantes les he dicho y se lo repito los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios en cambio el fruto del espíritu es caridad alegría paz compasión de los demás generosidad bondad fidelidad mansenumbre y dominio de sí mismo estas cosas son cosas que no condenan ninguna ley palabra de Dios te alabamos entonces con gálatas y romanos ya podemos tener claro cuáles son las cosas de la carne y cuáles son las cosas del espíritu si yo estoy caminando dentro de esta bendita corriente de gracia y sigo mintiendo que espíritu me está gobernando el de la carne si yo todavía tengo rencor y odio que espíritu me está gobernando si me dice que el espíritu de la carne son odios etarismos rivalidades envidias cual espíritu me está gobernando si aún yo no cambio entonces hoy mi querido hermano usted tiene que entender el espíritu santo a que me llevo a una transformación interior diaria por eso es que nosotros tenemos que vivir en conversión diaria o sea no solamente me convierto cuando vengo los lunes a mi grupito de oración o cuando voy a misa esos momentos son los momentos en que vivo la infusión o sea un avivamiento usted está aquí mi hermano para vivir un avivamiento un nuevo Pentecostés cada lunes que usted viene usted vive un nuevo avivamiento porque así es Dios porque usted está cumpliendo lo que hicieron en Pentecostés usted se está reuniendo y con la presencia de María Santísima y con la presencia de hermanos y en oración hay un nuevo derrabamiento del Espíritu Santo cada vez que usted se reúne en su grupo de oración y eso le lleva a su Pentecostés diario o sea aquí usted recarga la gasolina cada lunes el domingo también con la Eucaristía porque dice que no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y nosotros vamos a la Eucaristía ya no como antes porque antes éramos mediocres yo no lo digo por ustedes lo digo por mí cuando yo era jovencita pues yo me iba a misa obligada de mi mamá y por eso les aplico a los míos iba obligada porque no tenía esa experiencia con el Espíritu Santo porque no tenía esa relación de amor yo iba porque iba y no era como ciega sorda como Shakira dice la loa se puso de moda todo eso entonces ciega sorda y muda ¿por qué? porque no entendía lo que decía el padre porque no escuchaba no quería escuchar mi mente estaba en otras cosas entonces claro que ahora se acaba la misa y el primero de enero era peor porque mi mamá me llevaba a la fila de la confesión y yo bueno ya para no hacer la vida tan aburrida me pasaba viendo el cura a ver si es que había algún chico medio simpático ¿no? si el cura estaba simpático no el cura no el cura entonces entonces era una vida muy mediocre espiritual yo no yo jamás leía la Biblia es más ni tenía Biblia y tenía una vida espiritual porque mis papacitos en NCC Siloel que es un canal de evangelización carismática que nació hace 14 años pero se puso en marcha en marzo para los grupos de renovación de Quito hay el testimonio de mi papacito y de mi mamacita el testimonio de sus vidas mi papá alcohólico toda mi vida y antes de que yo nazca ya era alcohólico él tiene 79 años y empezó a tomar cuando tenía 19 haga la cuenta 50 años de alcoholismo una vida muy muy dura y cuando yo era niña mi mamá se iba donde unas madrecitas alesias de la parroquia de la ciudad y se iban de las mojitas a pedir ayuda a pedir consuelo a ver que le dicen las monjitas y a orar aprender a orar entonces ella se une al movimiento de cursillos de cristiandad ¿han escuchado? sí de colores entonces yo crecí en los cursillos de cristiandad cantando de colores y hasta que lo peor que pasó en mi familia fue que mi papá a causa del alcoholismo perdió todo perdió su trabajo era un muy buen trabajo que él tenía tenía solvencia económica tenía carros tenía casas dos y terremitos por algunas ciudades de aquí del ecuador lo perdió todo y perdió en serio todo hasta el nombre porque como tenía tantas deudas le siguieron un juicio de solvencia entonces él no podía firmar cheques no podía tener cuenta de oros mucho menos tarjetas de crédito entonces lo perdió todo y de esa manera al perderlo todo mis padres emigran a la ciudad de Quito cuando yo tenía 16 añitos entonces todo ese trayecto mi mamacita siempre en los cursillos de cristiandad una mártir yo digo una así una mártir porque mi papacito Santa Mónica Santa sí una mártir mi papacito no era pues de los borrachitos que llegaban borrachitos y se iban a dormir todo el revés dice mi mamá que una semana estaba el ojo verde morando y estaba sanando y luego y el otro una vida muy dura y pueden ingresar ahí y ver testimonio de de alcoholismo de sanación de alcoholismo entonces ella cuenta y claro han pasado 50 años y aún tiene dolor pero con la bendición de Dios mi papacito dejó de tomar hace 18 años o sea la oración venía desde cuando yo era niña no dejaron de orar por él sacerdotes monjitas los cursillistas de cristiandad oraban por él y ya cuando ella empezó a conocer los caminos de la renovación la carismática también empezaron a orar por mi papacito todos oraban incluso ayunaban por mi papacito entonces hace 18 años Dios nos regala el milagro maravilloso de que mi papá deja de tomar o sea Dios le sanó a mi papacito entonces él es un hombre sanado por Dios no de aquellos que van a recuperarse y luego vuelven a recaer porque el alcohólico no puede ni oler el licor ni oler o sea no puede entonces mi papacito es sanado y ese es uno de los más grandes milagros que hemos experimentado en la familia como fruto de oración como fruto de la perseverancia y la oración y entonces ese testimonio está ahí pero lo más importante que yo quiero recalcar en este testimonio es que yo era niña y vivía así aún así en una mediocridad espiritual cuando ya iba creciendo siendo mi adolescente por ese mismo problema de que no teníamos aquí en Quito casa nada o sea ni siquiera una estabilidad económica nada o sea llegamos a sufrir y mi mamá arrendaba y subarrendaba no tenía trabajo era una situación súper fuerte pero conocía la renovación carismática allá en donde es la sede del Petro Socorro ella iba pero yo no no le hacía caso yo en ese tiempo estaba sorda ciega sorda entonces ella iba iba y resulta que en una convivencia le invitan a mi mamacita pero yo tenía una compañerita yo me gradué aquí en Quito en el Manuela Cañizares y tenía una compañerita que me decía vamos a convivencias vamos pero como yo tuve que ir a trabajar a mis 17 añitos no pude pasarme a la universidad entonces yo ya tenía dinero yo ya trabajaba entonces yo apagaba el agua la luz del teléfono ella me compraba mi ropita ella era independiente y no pues yo era la que invitaba a las salchipapas yo era la que invitaba a la Montserrat a las fronterías o sea a mis amigas ellas eran estudiantes yo era la de la plata entonces pero ya y también ya empecé a la cerveza ¿no? a los bailes no sé si conocieron la shop que se puso de moda en un tiempo por allá por la universidad central se pusieron las cervecerías de moda con discoteca y todo ahí andaba metida yo por eso es que no escuchaba la voz del Espíritu Santo mis ojos mis oídos eran tapados entonces esta amiguita del colegio que manteníamos la relación dice vamos a una convivencia y yo ya 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 vamos a una convivencia ya 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 hasta que ya me sentí mal en tanto decirle no ya para que no moleste exacto ¿cuántos hemos venido de esa manera? ya para que no me moleste voy a ir entonces fui y resulta que mi mamacita le digo me voy porque era domingo le decía ¿dónde te vas? le digo sé que me invitó a una convivencia me invitaron yo también vamos conmigo me dice digo no le digo porque me invitó mi amiga le digo entonces bueno vamos eso de jóvenes vamos juntas hasta la parada bueno vamos a ver ¿a dónde tiene que ir usted? a ver veamos la dirección y cuando nos damos cuenta ha sido la misma dirección y bueno llegamos y todo bonito ¿no? habían dinámicas había comida había y se acabó la tarde y llega la oración carismática y entonces como yo era de misa de domingo de una vida muy mediocre entonces empiezan a aplaudir híjole y empiezan a cantar y las panderetas y Clarita cantaba ¿no? y Rubén animaba con la pandereta estaba Rodrigo estaba Santiago y bueno es una historia media laja por ahí pero yo me sentí cero o sea como la Coca-Cola cero no me sentí desubicada totalmente desubicada y dijo entonces todo el mundo estaba con las manos alzando y aplaudiendo y dije ¿en dónde me vine a meter? o sea que extraña estoy y bueno voy a aplaudir porque si no voy a hacer el ridículo ¿no? solo yo no aplaudiendo ¿no? entonces dicen ay Dios Dios mío bueno pero esa noche cuando ya y encima nos cayó la lluvia entonces en el centro de la ciudad y nosotros vivíamos no muy lejos estuvimos que irnos caminando y nos cayó una lluvia y llevamos empapadas mi mamá y yo y al al sacarme toda la ropa mojada meto la mano en el bolsillo y había una cartita que nos entregaron a los jóvenes entonces yo en toda la mojada que estaba así secándome me siento en mi cama y me pongo a leer esa carta en donde dice todos los días te busco todos los días te anhelo pero no me o sea no me paras ni bola o sea pero no te importa yo te amo yo te quiero mira cuando tú te levantas mira que lindo día que te di y en la tarde mira el solcito recibe el sol es mi cariño y en la noche quiero que duermas tranquila al final decía atentamente Jesús tu mejor amigo ay mis 20 añitos y me tocó el corazón y se me iban las lágrimas fue mi primer encuentro con el Señor y no me olvido me han pasado muchos muchos años y no me olvido que fue esa noche que fui a esa convivencia de la convivencia no me acuerdo mucho de lo que me acuerdo es de esa carta que me entregaron me marcó y que me tocó el corazón y marcó mi vida y fue mi antes y mi después fue el Espíritu Santo que me anhelaba pero que yo tenía los oídos con mucha sed no escuchaba y mi amiga se fue de la renovación y yo me quedé a hacer un proceso de conversión a vivir la vida en el Espíritu aunque después no regresé después y un año ¿no? después empezaron a llamarme ha sido el pastoreo así que les adigo que hagan el pastoreo no se olviden de hacer el pastoreo era chistoso porque era Santiago el que me llamaba y como yo me estaba acostumbrada a que me llamen y peor chicos o sea desconocidos aún más hola ¿cómo estás? ¿por qué me llama? ay que raro ese chico sí que raro que anda atrás de mí a mí que ni me gusta ¿qué será? digo no, no había sido había sido el pastoreo ¿no? porque el hermano ni le había visto tampoco ese era el pastoreo la siguiente vez me llevaron a un a una vigilia yo no conocía la renovación ya fui a la convivencia fue muy bonito después me llaman a una vigilia y yo tenía ese tiempo de la flor de la juventud pues uno sí tiene sus pretendientes entonces estaban como que muchos por ahí y le acepto la salida a uno y también me invitaron a la vigilia y le dije ¿qué hago? ¿qué hago? ¿a dónde voy? ¿voy a la discoteca? ¿voy a la vigilia? ¿qué hago? entonces le digo acompáñame le digo así a un chico de hace muchos años y ella pues dice ¿a dónde vamos? entonces le digo y mi amiga me llamaba y me llamaba y dice ya te espero te esperes me voy a la vigilia ¿quieres pasar la noche conmigo? le digo se le salieron los ojos se fue como de bujo y dice ya pues le dice y le voy llevando a la vigilia pero fue la alabanza Dios mío la alabanza carismática era impresionante los cantos era muy bonito pero como que muy fuerte un shock muy fuerte entonces el chico al siguiente día a las 7 de la mañana que me pasaba dejando en la casa me dice hazme un favor me dice nunca me vuelvas a invitar a estas cosas digo ¿sabes qué? si estas cosas no te gustan yo creo que nunca nos vamos a volver a ver entonces ahí se acabó esa amistad porque solo era una amistad y ahí empezó una vivencia una transformación entonces ya ya empecé a ir al grupo de jóvenes que había en ese tiempo y a mi corazón empezaba en cada reunión empezaba yo a ser tocada por el poder de Dios y a vivir algo diferente lloraba y no sabía ni por qué lloraba y empezaba a ver a mi papá con una con unos ojos diferentes porque cuando yo era más jovencita de los 17 años la edad que tiene ahora mi hija yo le odiaba a mi papá porque yo regresaba del colegio me recuerdo que venía del Manuela Cañizares por la piscina de Miraflores y hay muchas gradas ¿han visto? sí por ahí vivía yo por esas gradas y yo llegaba y mi papá era tirado afuera borracho pues ya no tienen control de sus esfínteres mojado todito orinado y qué vergüenza que era para mí llegar y verle así yo le odiaba yo le decía o sea yo le decía que se muera qué vergüenza o sea y cuando no Dios nos hizo el milagro y muchos milagros muchos milagros lo ha hecho Dios pero este es uno que impacta mucho porque hay muchos hombres y mujeres esclavizados en el alcoholismo amalados y sus familias y sus familias pierden la esperanza sus familias piensan que nunca van a cambiar y no es así Dios tiene el poder para transformarles y por eso no paramos de contar este testimonio es porque Dios les sanó pero no les sanó porque era bonito les sanó porque su familia doblaba rodillas frente al santísimo porque grupos de oración enteros oraban por él y por muchos alcohólicos entonces llegó ese momento de gloria para nuestra familia donde fue sanado entonces yo le voy a visitar porque ellos vivían en Ambuato entonces solo ha estado viendo el video esa parte que yo digo que le odio dice mi hijita me dice y tú has querido que yo me muera y le digo y solo se escuchó porque dije más dije que le amo dije que yo después cuando Dios vino a mi vida yo le pude perdonar y yo hoy o sea le abrazo mi papá me abraza le pido la bendición y a veces estamos hablando y él está manejando y me dice hola mijita porque yo soy la última ¿no? mijita te quiero decir que te quiero muchísimo y ay que lindo papito dice que me quiere o sea otro hombre él jamás tenía un te quiero para nadie ni para la esposa pero para los hijos solo para luchar exacto solo por el trabajo y todo lo que ello acarrea ¿no? entonces fue una vida bien difícil y se transformó pero a mí me transformó el Espíritu Santo y ha habido una serie de milagros no me alcanza el tiempo para contarlos pero Dios es bueno cuando uno se rinde a su amor cuando abre el corazón y cuando empieza a vivir la experiencia del Espíritu Santo uno ve los milagros y se cumple lo que dice la palabra vamos a buscar el libro de Lucas en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas vámonos al Evangelio de San Lucas nos va a decir la palabra en el verso Lucas 7 verso 22 en esta parte del Evangelio Juan Bautista ya estaba preso y entonces unos discípulos de Juan Bautista estaban con Jesús y San Bautista les dice a sus discípulos vayan y pregunten ¿eres tú el que ha de venir o vendrá hombre? Jesús le responde en el versículo 22 contestó pues a los mensajeros vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído los ciegos ven los cojos andan los leprosos quedan limpios los sordos oyen los muertos se despiertan y una buena nueva llega a los pobres y dichoso aquel para quien yo no soy motivo de escándalo palabra del Señor gloria a Dios Señor Jesús ya sé de dónde ha sacado la canción de Shakira mis queridos hermanos esto es lo que nos pasa cuando vivimos con el Espíritu Santo cuando tenemos la amistad con el Espíritu Santo no la canción de Shakira cuando nosotros no vivíamos en esta bella corriente de gracia éramos ciegos ciegos primero porque no veíamos los prodigios que hace Dios que ha hecho que hace y que seguirá siendo porque nos va a decir en el libro de Santiago que Él es el mismo ayer hoy y siempre y por siempre y para siempre entonces cuando nosotros vivimos en el Espíritu se nos caen escamas de los ojos y regresamos a ver que nunca estuvimos solos que siempre Dios estuvo con nosotros y hasta en los momentos más difíciles que hayamos pasado ahí estuvo con nosotros lo que me lleva a un recuerdo cuando tenía 16 añitos antes de que me traigan a Quito porque por el problema económico que ellos tuvieron emigraron y me dejaron sola yo estaba en el quinto año lo que hoy es segundo de bachillerato entonces no podían dejar sacarme del colegio así entonces me dejaron en la casa que teníamos allá en la ciudad de Pelileo y todos se vinieron acá unos tres hermanos que estaban por allá en Ambato y en Pelileo se quedaron al cuidado mío pero no vivían conmigo entonces para mi mala pata yo estudiaba en la ciudad de Ambato y me quedaba a un a una danza contemporánea que nos exigían y en ese año yo llegaba de noche entonces de una de estas estoy llegando desde el bus creo que a unas seis cuadras más o menos vivía yo y cuando llego me han cortado la luz pues ¡ay! Dios mío salgo disparada de la casa a donde una cuñada que vivía igual como a unas seis cuadras y entonces tenía miedo y recuerdo claramente que mi cuñada que andaba peleada con mi hermano entonces uno me dijo ven claro quédate te doy un cafecito te doy una merienda claro no sé me dijo siéntate ahí hasta que venga tu hermano y te vaya a dejarlo también le he perdonado porque después una vez estuve yo estuve en oración así todo oración carismática y me vino ese recuerdo así ¡pam! de mi cuñada diciéndome siéntate ahí que tu hermano te vaya a dejar digo que falta de solidaridad a la cuñada de la menor o sea me nació un resentimiento pero no fue para odiarla fue para perdonarle porque yo me había olvidado de eso nunca pero Dios nos trae recuerdos cuando nos pasa eso en oración cuando tenemos momentos dolorosos es para que perdonemos y para restaurarnos una vez más entonces de las giras cogí me fui solita me encontré con un amigo me dice ¿qué haces por aquí hasta ahora? digo es que no hay luz en mi casa vamos te acompaño hasta tu casa entonces entré me fui a mi cuarto me metí en las cobijas y como esas esas casas eran que tenían patios grandes y árboles entonces yo veía los árboles las sombras la noche del terror para mí fue la noche del terror y lloraba porque estaba sola no había ahí sí como dice la palabra de Dios ni padre ni madre ni perro ni el arde hasta el perro era un caseje ni se iba a morir y fue tan dolorosa esa noche que yo lloraba y cuando estoy llorando Dios me dice a mi corazón porque el Espíritu nos habla si nosotros somos dos y les disensibles a su voz usted escucha la voz del Espíritu y en esa oración que hacíamos nosotros me dice ahí también estuve contigo y ay si llores llores es un algo que estuve sola siempre me cuidaste siempre estuviste conmigo otra ocasión que ya yo era independiente y tenía ahí los pretendientes me decían vamos a bailar vamos a bailar pero a ver solo voy a bailar si es que me vas a dejar en la casa oiga hasta el sol de hoy no sé quién habrá sido nunca les conocí y dije vamos a bailar y salíamos a las dos de la mañana caminando por la universidad central yo había tenido unos veinte anitos máximo veintiuno caminando y con una carruaca después me daba cuenta esa noche podían haberme hecho lo que me hubiera querido pero después en oración yo me di cuenta señor cómo escuinaste cómo me preservaste siempre lo hiciste entonces nosotros ¿qué hace Dios en nosotros? nos saca las escamas porque tenemos unas escamas de ahí que no nos dejan ver y podemos ver que siempre estuvo con nosotros y podemos ver los milagros que hace que ha hecho y que sigue haciendo primero somos sordos a su voz yo tenía unos tapones de ser ahí de esos tremendos yo no escuchaba yo no escuchaba su palabra entonces después de ese toque del señor ¿por qué crees que usted tiene un momento de conversión? en uno empieza pero Dios le va dando toques rechazos de amor que usted hace que se convierta más y por eso usted no debe faltar al grupo de oración porque ahí es donde Dios le está bendiciendo porque en la bienvenida cuando le abrazan le dicen bienvenido hermano no es el hermano claro tiene el carisma tiene el ministerio de bienvenida pero es Dios que le dice bienvenido te estaba esperando cuando usted ora cuando usted hace la alabanza cuando usted canta entonces es su espíritu santo que está con usted y cuando usted recibe la palabra de Dios que es vida o sea no deje de venir porque usted siempre sale bendecido siempre sale bendecido entonces ya se destapan sus oídos y usted ya escucha usted lleva la santa misa y aunque no el padre el padre diga hable bajito hable muy largo no importa usted está atenta a la palabra de Dios atento a que Dios le quiere regalar usted ya no es sordo ya escucha cuando usted está con la tentación de de escuchar cualquier cosa no sé noticias cualquier cosa en el whatsapp en el youtube pero pero más fuerte es el espíritu santo entonces usted pone en la predicación es a ver voy a escuchar al hermano Rubén y a veces es Siloé a ver que aprendo entonces usted aprende usted se nutre entonces ¿qué es lo que está ganando? mire la salvación Dios nos la dio ¿ya? pero yo la abrazo entonces ¿cómo abrazo? cada lunes que usted viene acá se acerca la salvación cada día que usted va a misa cada domingo que usted va a misa abraza la salvación cada predicación que usted escucha abraza la salvación cada asamblea la que le invitan cada retiro cada formación abraza la salvación porque se está llenando del espíritu santo ¿y ahora qué pasa? cuando digo no y yo me alejo es que llegó el lunes llegó la cuñada la tía la abuela la prima no puedo ir ¿verdad? los viernes y mi familia ya sabían si llega se va conmigo al grupo o sea nada que me vino a visitar nos vamos a domingo y si vino domingo nos vamos a la misa nada que al paseo bueno planeamos un paseo después de la misa entonces yo también me convierto en mi evangelizador porque ya no soy sordo yo sé que Dios me llama me llama todos los días entonces le doy la prioridad a lo que Dios quiere hacer en mi vida y en mi familia pues ya no me visitan los viernes tampoco los domingos pero no o sea no me gana no porque a veces escucho a las abuelitas es que a mi hijita me dejó a mi nietito que le cuide ¿cómo así pues? espera venga martes, viernes, jueves, viernes, sábado, domingo pero lunes no venga por favor entonces es el tiempo que yo me voy a mi grupo de oración y voy a formar voy a recibir de Dios para tener la fuerza de cuidar martes, viernes, jueves, viernes el santo o sea el día de mi comunidad el día de mi grupo no no permita a mi hermano que le quite la bendición entonces sordo ya no soy sordo ya no soy mudo ¿por qué? porque antes era mudo porque no hablaba de Dios y entonces hoy siento un fuego y por lo menos Dios te bendiga ¿no es cierto? la persona que está a mi lado mi tía, mi prima mi suegro etcétera que Dios te bendiga y en el whatsapp las manitos de gracias de la bendición todos se han ideado ¿no es cierto? con los emojis pero ya mando mando ese mensaje de bendición mando el angelito con la oriola mando ya no soy mudo porque antes no sé qué sabría no sé qué sabría hablar o solamente cogí el teléfono para criticar o solamente para difamar calumniar qué sé yo pero no para bendecir entonces ya no soy muda porque ahora bendigo a Dios bendigo y al hermano porque nos sucede somos humanos y entonces tenemos tenemos situaciones en la vida que nos toca enfrentar entonces por ejemplo si voy manejando si tengo carro y voy manejando y se me cruza por el frente y dice bendísele bendísele señor antes de que me salga el hijo de la mamá del papá y de todos los parientes ¿no? ya voy cambiando mi manera de ser es el Espíritu Santo que mora en mí porque yo recuerdo que teníamos nosotros un carrito un Toyota y ¿qué nos pasó? salíamos los viernes de nuestro grupo de oración Fuente de Vida y con los hijitos chiquititos vamos a comer nos llevamos a las archipapas por acá por allá por el era la audiencia y un hermano ha sabido llevar la Biblia en un estuche de laptop y deja nosotros que regresamos sin vidrio y sin laptop sin vidrio entonces ¿qué tenías ahí? dice mi Biblia bueno esperemos la sorpresa del ladrón pero claro tuvimos que pagar el parabrisos pues es el vidrio y mi esposo dice pongamos pongamos unos laminados me dice y los laminados un poquito oscurito que no se note y luego salió una ley que no los polarizamos entonces cuando nosotros pusimos no había la ley y cuando llega la ley nos caen los policías nos cae la ley y ahora y ahora ¿qué hacemos? y si paran el el carro y los policías ¿qué vamos a decir? no se olvidarán ya están las tres la pastorcita por favor con la hermana los dos hermanos los tres tres entonces ¿qué hago yo? ya no podía mentir y una persona por ahí dice ¿pero le dices que si te vendieron el carro? pero es que no es verdad no nos vendieron así nosotros pusimos los polares así ese día mismo aparece un policía han puesto un no gire donde yo siempre gira ven y me detienen el carro y yo digo ¿y ahora qué voy a hacer? papeles tenga la matrícula tenga la licencia ya prohibido los polarizados ¿tiene permiso? le digo no son polarizados son polarizados denme el permiso no tengo permiso porque no son polarizados le digo entonces me dice le voy a arrancar los polarizados los laminados no entonces intentó me dice entonces le voy a poner una multa le digo ¿por qué voy a poner una multa? porque no tiene permiso entonces yo digo ¿ahora qué le digo? ¿qué le digo? le digo que sí que sí así me vendieron ¿qué le digo? digo no vea jefe le digo no son polarizados le digo son laminados le digo y usted no va a poder sacar entonces pitaban pitaban atrás ya voy a voy a ya rápido consíganle los permisos ay dije Dios mío gracias porque no no me permitiste mentir o sea no no dio espacio a que mienta y me fui en paz porque me sugirieron que diga así compré el carro y era mentira entonces uno hay que ir cambiando uno tiene que ir cambiando por esa amistad al Espíritu Santo y él es tan fácil mentir o no sé la lengua así que se que se salga como flores ¿no? eso entonces la vida en que el Espíritu nos quita la ceguera nos quita la sordera nos nos cambia nuestra nuestra mentalidad primero nuestro corazón y también nuestro vocabulario entonces ya hablamos de Dios ya evangelizamos ya le decimos a la comadre la comadre se queja de la vida del marido del tío del colegio de los hijos pues ella dice tranquila venga mi hermana vamos al grupo de oración va a haber una asamblea venga mi hermana vamos a misa venga acompáñele yo le llevo a un lugar vamos conmigo no se preocupe todo tiene solución Dios está con usted todo tiene solución entonces ya yo no soy muda entonces ya evangelizo ya hablo ya proclamo y obviamente dentro de nuestras asambleas carismáticas mucho más dice que la boca habla de lo que está lleno el corazón el corazón entonces que hay en nuestras asambleas carismáticas la alabanza pero la alabanza que viene de la lectura de la palabra de Dios yo quiero estar más cerca del Espíritu Santo entonces yo me pongo a leer la palabra de Dios entonces yo tengo algún problema yo acudo a la palabra de Dios y entonces la próxima vez que voy a hablar será de la palabra de Dios iluminado por el Espíritu Santo hoy estoy yo aquí mañana estarán ustedes porque todos tenemos que ponernos de pie para proclamar la palabra de Dios no que todos seamos predicadores internacionales como Salvador Gómez de pronto no salimos ni de la ciudad pero si tenemos el poder de decirle al hermano Cristo vive Cristo vive y te amo entonces eso es dejar de ser mudo también dice que dejar de ser cojos verdad nosotros a veces hemos sido cojos o sea nos cuesta ir a las cosas de Dios nos costaba ir a las cosas de Dios más facilito me iba al restaurante más facilito me voy al cine más facilito me voy al paseo más facilito me quedo dormida en la casa a la final pero pero cuando me invitan ay es que todo todo me pasa cuando me invitan pero ahora ya no es así va a haber retiro ¿dónde? a ver apúnteme a mí va a haber asamblea ¿dónde? hay que ir en bus vamos en bus hay que hay que reunirse para ir en un huel vamos juntos que llegó la asamblea que llegó el retiro que llegó el concierto que llegó ya no soy cojo porque ya listo me pongo en marcha ya no soy cojo ahora camino a estos lugares donde van a ser de bendición para vivir y se cumple la palabra de Dios y Jesús yo me imagino a Jesús que ya nos miraba a nosotros ve que bonito dile a Juan dile a Juan los ciegos ven los sordos oye los mudos aman los cojos caminan y la buena nueva ha llegado a todos y dichoso aquel para quien yo no soy motivo de escándalo en el corazón del Señor ya nos venía ya nos veía cada uno de nosotros y ahora lo podemos ver porque el Espíritu Santo está en nosotros porque hay una infusión así a ver le voy a invitar a que inspire inspire respire 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 profundo y ahora suelte una vez más inspire suelte así es el aliento de vida el Espíritu Santo a nuestras vidas Él nos va dando dirección Él nos va dando guía Él nos hace callar y recién tuve una experiencia yo y déjelo ahora porque no sé no quiero que se me vaya que se me vaya yendo ya a ver voy a finalizar con el último testimonio Dios nos habla y cuando uno cuando uno de verdad vive en conversión uno escucha con mis adolescentes se ha sido cosa seria entonces la experiencia y el jueves anterior con mi esposo solemos ir a la misa presidencial los jueves les dejamos en el colegio y nos vamos a la basílica del voto nacional la misa empieza a siete y media entonces mientras empieza la misa rezamos el Santo Rosario juntitos ahí nos encanta porque era navidad y todavía seguían las lucecitas ahí en Pesebre entonces pero como madre hay situaciones con los jóvenes que uno no puede uno necesita ayuda uno necesita la luz del Espíritu Santo uno necesita mensajes de un sacerdote uno necesita entonces yo yo así viéndole a la virgencita la imagen del quince una gigante que está ahí en la basílica le digo si me oyes si me oyes pero la mente estaba quebranada porque ya me sacaba los pelos con estos bandidos entonces y yo solamente cerré mis ojos rezamos el Rosario recibimos la Eucaristía y se me iba a las lágrimas y digo si me oyes entonces estábamos este viernes en el grupo de oración y estábamos orando en el cuła cua cua con mi ñaña que estaba animando así todo bonito y empezamos la oración y el señor me traslada a mí a la basílica o sea él me lleva a mí pero yo ni me había acordado ya me olvidé de eso entonces yo vuelvo al momento de la basílica y el señor me dice si te escucho te escucho cuando tú oras yo te escucho pero cuando yo tenía los ojos cerrados yo podía ver a Jesús camino del Górgota con la cruz a cuestas todo ensangrentado todo adolorido y me decían si te escucho y no solo te escucho te acompaño yo estoy contigo yo te escucho y fue una revelación que claro, empecé a llorar porque dijo Dios mío y lo compartí a los hermanos en oración estábamos orando, orando, yo les compartí y muchos hermanos ese mensaje no era solo para mí ese mensaje Dios me volvió me llevó a la Basílica de Voto Nacional en ese momento donde yo le preguntaba mirando a la Virgencita ¿me escuchas? y Jesús me dice te escucho y hoy yo les comparto esto a ustedes porque cuando algún momento en nuestra humanidad en nuestra debilidad cuando veamos que no hay salida cuando los problemas están más grandes Jesús les dice si te escucho y no solo te escucho estoy contigo amén amén gloria a Dios gracias gracias aplausos 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 aplausos